Palabras de aliento Desde avanzapormás.com Bienvenidos Activando tu bendición de hoy Dios tiene milagros y bendiciones todos los días Y nosotros muchas veces las dejamos pasar y las perdemos La bendición es para cada uno diferente y personal No sé qué cosas estarás viviendo Tal vez problemas que te estén agobiando Luchas y trabas que tienes en tu interior Pero para vencerlas, sean cual sean Debes seguir estos cuatro pasos Primero, activar la fe es ser proactivo Estamos muy acostumbrados a la esperanza Pareciera como más fácil tener esperanza que tener fe La esperanza es algo que está en el futuro Es algo bueno que espero Pero la esperanza sola no te hace accionar La esperanza es por ejemplo que Cristo vendrá un día A buscar a su iglesia Eso es esperanza Es muy necesaria Pero debemos tener fe junto con la esperanza La fe es acción hoy La fe no espera nada La fe actúa ya La fe cree para una sanidad hoy La fe sin obras no existe No importa lo que estés pasando Debes actuar Ya sea para sanar Para ser libre Para prosperar O para conquistar Esa meta o sueño que tienes En tu corazón Segundo Enfocarte en tus sueños Una persona sin deseos y sueños Está muerta en vida Si no sabes qué soñar O no tienes muy en claro tus deseos Puede ser que en algún momento de tu vida Te marcaron Haciéndote sentir inútil Y eso te paraliza Pero vengo a decirte Que ninguna creación de Dios Es inútil Eres sumamente precioso Y valioso para Dios Él te creó como una herramienta Y un instrumento maravilloso Para bendecir al mundo Debes saber esto y aceptarlo Porque es la pura verdad Todo lo demás que te hayan dicho Es una mentira del enemigo Los desánimos y las angustias Desaparecerán Ante la pasión que te generan tus sueños Busca y perfecciona Todo aquello que te apasiona hacer Sigue adelante Avanza por más Tercero Planificar Debes tener un plan Piensa que harás hoy Y mañana Anótalo Programalo Es decir Planifica todo Mira lo que dice Proverbios Capítulo 16 Versículo 9 El corazón del hombre Traza su rumbo Pero sus pasos Lo dirige El Señor Dios necesita De tu plan Para guiarte Traza Un rumbo claro Luego de ese rumbo Se encargará Dios Con su inimitable Estilo sobrenatural Para guiarte Por sendas De triunfo Piensa el paso a paso Haz cada día Todo lo que puedas Para estar Más cerca De tus metas Cuarto Sé persistente Si no tienes perseverancia No podrás lograr nada Son una presa fácil Del enemigo Las personas Que no desarrollan Su actitud De persistencia Si no tienes esto claro A la primera oposición Te caerás En desánimo No te rindas Tan fácilmente Ante los obstáculos Todos Los paredones Que te quieren detener Son para entrenarte Para ser más fuerte Y para que te alejes De las debilidades Y cobardías Los soldados Cuando se entrenan Deben saltar Y trepar Altos paredones Porque necesitan ejercitar La fortaleza Lo mismo pasa con nosotros La madurez Es ser más resistente Más útil Más fructífero Dios te dijo Que si tienes fe Le dirías a una montaña Que se quite Y lo hará Sé perseverante Si quieres triunfar Con paciencia Y persistencia Se logran grandes cosas Puede que te hayas Desanimado Pero Levántate Y sigue la lucha Porque Dios te ayuda Y te da éxito En todo Lo que emprendas Suscríbete A nuestro canal de Youtube Y nuestras redes sociales Para recibir Más mensajes Visítanos en avanzapormás.com Estamos Para bendecirte Más mensajes Más mensajes Más mensajes Gracias por ver el video.